Otra semana más en CVS, así que vamos a realizar la compra el día de hoy en esta farmacia y estas ofertas estarán hasta el día 27 de marzo. Así que vamos a ver qué compramos el día de hoy utilizando cupones en esta tienda. Una de las compras que pensaba realizar es en los productos de la marca Neutrogena. Están compras tres productos y recibes un extra packs de 10 y califica las toallitas para desmaquillarnos, pero ustedes pueden ver por acá, no hay ni una en esta tienda. Y si ustedes las encuentran, hay cupones de 3 dólares y también reembolso en la aplicación de iPora. Vamos por productos que nos quedan a buen precio. Tenemos los cupones de 1 dólar que salieron este fin de semana para productos de esta marca. Se los compartía en las 10 super ofertas. Llevaríamos dos jabones a 3.99 y voy a utilizar estos cupones de 1 dólar. Por los dos productos, mi total es de 7 dólares con 98. Además, la tienda me dio un cupón de 2 dólares de descuento en dos. Tenemos un total de 4 dólares en cupones. Pagaríamos 2 dólares con 98 centavos por estos dos productos y la tienda nos está regresando un extra packs de dos, quedando la compra por 98 centavos. En la página de cbs.com me está indicando que los productos de la marca Garnier están regresando extra packs, pero no los encontré en esta tienda. Vamos por una compra que nos queda gratis utilizando los cupones digitales. Tenemos cupón de 2 dólares para un cepillo de diente y el precio es de 2 dólares con 99 centavos por un cepillo. Y además, la oferta de las semanas, compras dos productos de la marca Oral-B o también productos de la marca Crest y recibes un extra packs de 2 dólares. Pienso llevar este cepillo Oral-B y utilizar el cupón de 2 dólares digital más. Tenemos otro cupón de 2 dólares digital para una pasta, quedando la compra por 5 dólares con 98 centavos antes de cupones, llevando el cepillo y esta pasta de 3.5 onzas. Después de utilizar 4 dólares en cupones digitales, nuestro total a pagar es de 1 dólar con 98 centavos, pero la tienda nos está regresando un extra packs de 2 dólares, quedando la compra completamente gratis. Las pastas de la marca Colgate también nos quedan completamente gratis, ya que están a 3 dólares con 99 centavos. Vamos a llevar dos de estas y escaneando el producto, nos aparece un cupón de 3 dólares y otro cupón de 50 centavos. Vamos a llevar las dos por un total de 7 dólares con 98. Utilizamos este cupón de 3 dólares de descuento y nuestro total a pagar es de 4 dólares con 98 centavos por estos dos productos, pero la tienda nos está regresando un extra packs de 5, quedando la compra completamente gratis. Y si el cupón de 50 centavos se aplica, la compra nos va a quedar también gratis y con más centavitos de ganancia. Las rasuradoras de la marca Gillette están compras 2 y recibes un extra pack de 8 dólares. Califican también las Venus, pero por este lado ya no encontré rasuradoras Venus, solo están estas rasuradoras de la marca Gillette. Y si la tienda les dio cupón, yo recibí un cupón de 6 dólares de descuento en 2 y el otro cupón de 3 dólares de descuento en 8. Aquí tendríamos un total de 8 dólares, 9 dólares en descuento. Por las dos rasuradoras, mi total es de 19 dólares con 98 centavos, 19 con 98. Después de utilizar los 9 cupones de la tienda, pagaría 10 dólares con 98 y la tienda me está regresando un extra pack de 8 quedando la compra por 2 dólares con 98 centavos. Pero si ustedes tienen los cupones del P&G de 3 dólares para las rasuradoras, van a utilizar los dos cupones de 3 dólares cada uno con un total de 6 dólares en descuento quedando esta compra por 4 dólares con 98 centavos y la tienda les regresa un extra pack de 8 quedando la compra gratis y con una gran ganancia. En este caso yo no tengo cupones manufactureros para estos productos, solo voy a utilizar los cupones de la tienda. De igual forma nos vamos a ahorrar bastante dinero utilizando esos cupones de tienda. Los cosméticos de la marca NYX están compras 12 y recibes un extra pack de 5. Por ejemplo, están los labiales de 5.59 más los labiales de 6.79 por si ustedes quieren completar 12 dólares en este tipo de cosméticos por los dos productos. El total es de 12 dólares con 39 centavos. Si ustedes recibieron cupón de tienda de 4 dólares de descuento en 10 lo pueden utilizar para pagar menos por esta compra y si no recibieron pagarían esa cantidad pero la tienda les está regresando 5 dólares en extra packs por comprar 12 en cosméticos de esta marca. Y revisen la tienda que ustedes visitan. Por ejemplo, yo encontré estos productos por 29 centavitos. Cuando los escaneamos en la cajita roja me aparece también ese precio quedando por 29 centavos este producto para mantenernos nuestras manos limpias, un desinfectante para las manos. Incluso pueden leer que trae el 75% de alcohol. Así que vamos a ver qué otros productos encontramos. Creo que solo me voy a llevar uno. Hay varios en esta tienda pero solo agregaría uno en esta compra. Y los cosméticos de la marca Milani están compras 10 y recibes un extra packs de 5. labiales como les comentaba en las super ofertas desde 9 dólares con 99 centavos. En la parte de aquí abajo 10 dólares con 79 otros productos. Así que pueden escoger qué cosméticos quieren llevar de esta marca. Y nos vamos por productos gratis. Las tarjetitas encontramos desde 99 centavos. Y el cupón que voy a utilizar es de 4 dólares de descuento para 4 productos. Les voy a dejar también el cupón para que ustedes se den cuenta de qué cupón estoy hablando. Así que vamos a tener tarjetitas gratis de esta marca. Y los jabones de la marca Olesana 2.99 y si ustedes recibieron cupón de la tienda de un dólar de descuento pagarían un dólar con 99 centavos. Pero escaneando el producto aparece un cupón de un dólar cupón manufacturero digital quedando dos dólares en descuento combinando con el cupón de la tienda pagaríamos 99 centavos por un jabón. Y esta compra en Hacks yo no sé pero pienso realizar la compra. Tengo un cupón de un dólar de descuento en un producto. No sé si va a pasar pero de igual forma voy a llevarlo. Vamos a intentarlo. Y esos son los productos que voy a llevar con mi reto de los 10 dólares. Voy a utilizar los cupones digitales que les mostraba y además los cupones de papel de un dólar para los jabones líquidos. Y además voy a utilizar 20 dólares en Extra Packs y si todo sale bien la compra me va a quedar por menos, menos, menos de 10 dólares. Y además voy a estar recibiendo 18 dólares en Extra Packs así que vamos a pagar. Y luego les muestro mi recibo. Por acá está mi recibo. Mi compra era de más de 50 dólares. Dividí la compra en dos. En esta primera transacción pagué las rasuradoras, los productos de la marca Colgate y Oral B más los jabones líquidos. Los cupones pasaron perfectamente. El de 3 y el de 50 centavos para pasta Colgate se aplicaron. Utilicé 20 dólares en Extra Packs. Pagué un dólar con 71 centavos por esta compra más taxes. Y en la parte de abajo nos aparece el ahorro de 97%. Además recibí Extra Packs por la compra. 2 dólares por los productos de la marca Oral B. 3 dólares por los jabones que nos quedan por 98 centavos. 8 dólares por la rasuradora. Y el último Extra Packs de 5 dólares por las pastas de la marca Colgate quedándonos con 18 dólares en Extra Packs y utilicé 20 dólares para poder pagar esta compra. Como les decía en la tienda si ustedes tienen los cupones de 3 dólares para la rasuradora Gillette esta compra les va a quedar gratis y con una gran ganancia. Con mi segunda transacción no utilicé Extra Packs para pagar solo utilicé los cupones el de 4 dólares pasó por 3.96 el valor de las 4 tarjetitas cupón de 1 dólar y el único cupón que no se aplicó fue para el producto de la marca Hacks no sé por qué no se aplicó y si aparecía en la aplicación cuando escaneé el producto así que me tocó pagar 1 dólar más por esta compra nos ahorramos 10 dólares con 46 centavos el 83% de ahorro utilizando los cupones y además los descuentos de la tienda y hasta acá llego con el reto de los 10 dólares en CVS recuerden que hay varias ofertas para poder realizar en esta tienda utilizando cupones digitales así que muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video como siempre les digo muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video